Aprende a hacer tu propia figura no articulada de Hydro Man, versión cinematográfica a escala Marvel Legends, 100% silicona caliente. Lo primero que necesitamos es una figura de proporción grande para nuestro molde. Yo usaré este cuerpo de Nuke, que es un molde bastante común, molde Hyperion, aunque también recomendaría el cuerpo de Omega Red o Colossus Seri Warlock si los tuvieran. Buscamos una forma de hombre musculoso no tan gigante como en la película, pero sí particularmente grande. Uso de referencia a estos artes conceptuales en los que también se basaron Funko Pop y Lego. Hundimos el torso de nuestra figura sin cabeza ni manos y con la pose deseada en una barra de plastilina. Lo sacamos con cuidado y tenemos un no perfecto, pero sí funcional molde que llenaremos por completo con silicona caliente. Hacemos lo mismo por separado con la parte trasera del torso, las manos y la cabeza. Es posible que te queden restos de plastilina pegados en las piezas. Los quitamos con un palillo hasta que queden lo más limpias posible. Recortamos un poco el contorno de las dos mitades del torso para que embonen lo mejor que se pueda y las pegamos con más silicona caliente. Pegamos las manos y la cabeza en posición. Es posible que las uniones hayan quedado algo notorias por las irregularidades que dejan al pegar. Pasamos la punta de la pistola de silicón por estas secciones para derretir un poco, alisar la textura para emparejarla y que se integren mejor todas sus partes. Así queda nuestra silueta humana terminada. Para la base usaremos un vaso de plástico, lo volteamos y cortamos el fondo. Sobre una superficie de vidrio formamos este tapete cuadrado de unos 15 centímetros de lado, lo despegamos y lo enrollamos para formar un cilindro que unirá el torso al vaso. Hacemos otro tapete parecido que usaremos para cubrir esta unión y emparejar la forma semicónica de la base. También sobre el vaso aplicamos una capa de silicona en una sola dirección, para que toda la superficie tenga esa misma textura. Así queda la estructura de la base. Ahora, para hacer estos efectos de olas, formamos en la superficie de vidrio varias de estas piezas con forma de media luna. Muy importante que el relleno tanto de estas como de los tapetes que hicimos sean líneas de silicona caliente en una sola dirección, que parezca agua fluyendo. Hacemos varios y de diferentes tamaños. Los curvamos, entrelazamos y sobreponemos de forma aleatoria, formando esta especie de falda que al final creará un efecto de remolino y agua salpicando. Ya que estemos satisfechos con la forma de nuestra figura, pintamos con aerosol azul brillante. Aún podríamos complementar con un Drivers de azul más claro o blanco que simule espuma, como hice con mi primera versión. Pero yo prefiero dejarlo así, puro azul brillante. Me gusta cómo refleja la luz. En total me llevé unas 15 barras de silicona con este proyecto. El resultado es una figura bastante llamativa, única, que destaca en comparación a otras colecciones. Y todo con materiales muy baratos. Dime, ¿cuál es tu siguiente proyecto?